Golpe al narco Decomisan 143 armas de fuego en San Luis de la Paz, Guanajuato. Las autoridades federales y estatales también aseguraron cartuchos, cargadores útiles, droga, dinero en efectivo, vehículos y detuvieron a cuatro personas. Estos son todos los detalles hasta el momento. La Fiscalía de Guanajuato informó que realizó un importante decomiso de armamento bélico, al que calificó como un aseguramiento sin precedentes, donde logró la incautación de 143 armas de fuego en un solo operativo en el municipio de San Luis de la Paz. De acuerdo con las autoridades ministeriales, en la operación que fue coordinada con la Secretaría de Seguridad Pública y el Ejército Mexicano, se aseguraron cartuchos y cargadores útiles, droga, dinero en efectivo, vehículos y se detuvieron a cuatro personas, dos hombres y dos mujeres. La Fiscalía de Guanajuato precisó que el decomiso se hizo gracias a los trabajos de investigación y labores de inteligencia, luego de que se rastreara y ubicara el arsenal, por lo que, tras recibir una orden de cateo, agentes de investigación criminal ingresaron al inmueble del cual no cedieron detalles de la colonia ni calle. Las autoridades ministeriales tenían datos de prueba de que el inmueble era utilizado para el desarrollo de diversas actividades delictivas. Pero antes de continuar, me gustaría que te suscribas al canal, comentes y compartas para así llegar a más público. Al ingresar, los agentes neutralizaron toda fuente de peligro y detuvieron a dos hombres identificados como José Antonio y Brandon Ariel, y a dos mujeres de nombres Gema Berenice y Fernanda Jocelyn. Detalla el comunicado de la Fiscalía, en donde también se menciona que fueron puestas a disposición del Ministerio Público, quien integra la carpeta de investigación correspondiente. En tanto, continúan las investigaciones para determinar si el arsenal asegurado y demás objetos pudieran tener relación con algún evento delictivo. En el lugar, las autoridades realizaron el decomiso de 143 armas de fuego, 224 cargadores para arma, cartuchos útiles de diversos calibres como 22, 40, 357, 7.62 y 38 Super, bolsas plásticas con sustancia granulada, 5 vehículos de motor, equipo de telefonía, pasaportes y visas americanas, dinero en efectivo. Hasta el momento de esta nota, las autoridades no han especificado a qué grupo criminal pertenece este armamento. Guanajuato se convirtió en una zona de terror para candidatos. Tras el trágico deceso de Berta Gisela Gaitán Gutiérrez, candidata a la Alcaldía de Celaya, Guanajuato, por el Movimiento de Regeneración Nacional Morena, Mario Delgado, líder de la formación política, anunció que se solicitará protección federal para sus candidatos en Guanajuato, sin aguardar aprobación de autoridades estatales. Este suceso sucedió en un contexto marcado por la violencia contra políticos en la región, destacando también la desaparición y posterior hallazgo con vida de Adrián Guerrero, candidato a regidor en Celaya. La decisión del partido surge tras estas lamentables incidencias y fue comunicada por Mario Delgado por instrucciones de Claudia Sheinbaum, pardo, candidata presidencial de Morena. La medida se toma en respuesta a la creciente violencia que ha afectado a los candidatos políticos en Guanajuato, un estado que hasta noviembre de 2023 ocupaba la segunda posición en el país por ataques a políticos, según datos de la organización Data Cívica. En este estado han sido documentados numerosos actos violentos, contra aspirantes a cargos públicos, incluidos asesinatos, atentados y secuestros, con un bajo número de casos resueltos por las autoridades, lo que potencialmente perpetúa el ciclo de violencia. Guanajuato es una zona de actividad intensa por parte de grupos de crimen organizado, Cártel de Santa Rosa de Lima y Cártel Jalisco Nueva Generación, que han contribuido a la complejidad de la situación de seguridad en el estado. La presencia de estos grupos ha generado un ambiente de riesgo y miedo, dificultando la participación política y electoral libre. La entidad ha sido identificada como una de las más altas en riesgo de intervención del crimen organizado en procesos electorales por integral y a consultores, debido a estos factores. La violencia política en Guanajuato no es un fenómeno nuevo, y se han reportado varios incidentes en los últimos años que resaltan el peligro que enfrentan los políticos en la región. Este contexto de inseguridad ha llevado al Movimiento de Regeneración Nacional Morena a buscar medidas excepcionales para garantizar la seguridad de sus candidatos, una decisión que refleja la gravedad de la situación y la necesidad de proteger el proceso democrático en el IIS. Además, de esos acontecimientos se presentó un enfrentamiento armado entre los límites de Michoacán y Colima. El conflicto armado habría comenzado cerca de la comunidad de Cerro de Ortega, sobre la carretera Tecomán-Colima. Sujetos armados y autoridades de los tres niveles de gobierno se enfrentaron durante la mañana y tarde de este 3 de abril entre los límites de los estados de Michoacán y Colima. El conflicto armado habría comenzado cerca de la comunidad de Cerro de Ortega, sobre la carretera Tecomán-Colima, de acuerdo con los primeros reportes. En tanto, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán confirmó a Infobá en México que se realizó una serie de disparos por el robo de un carro en el municipio de Coahuayán, pero descartaron que tengan un reporte de un enfrentamiento. En tanto, el periódico Milenio reportó que autoridades de la Junta Municipal de Cerro de Ortega, en el estado de Colima, cerraron sus oficinas y recomendaron a los comerciantes a no abrir sus negocios, así como a la población resguardarse. El medio precisó que las balaceras comenzaron desde las primeras horas del día en distintos puntos de los límites de los estados. Agregó que el conflicto más grande se registró en la comunidad de Callejones y Cerro Ortega. Milenio aseguró que debido a los reportes del enfrentamiento, elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno realizaron un operativo en Coahuayana, al tiempo que soldados del Ejército y Guardia Nacional se movilizaron al estado de Colima. Pese a los dichos de las autoridades michoacanas, videos que circulan en redes sociales muestran un camión incendiado en medio de la carretera que da entrada al pueblo de Coahuayana. En otras grabaciones, se escuchan las detonaciones de armas de grueso calibre usadas en estos enfrentamientos. Arrojan dos cuerpos en Puente Vehicular de Morelia, Michoacán. El pasado 28 de marzo, la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán hizo un macabro hallazgo de dos cuerpos abandonados en el interior de un túnel vehicular. Los mismos, identificados como una mujer y un hombre, presentaban múltiples heridas de bala. Este hallazgo ocurrido en las proximidades del ramal Camelinas fue confirmado tras reportes de detonaciones de armas de fuego en la zona sur de Morelia. La escena del crimen fue rápidamente asegurada por elementos de la Guardia Civil y Policía Morelia, quienes establecieron un amplio perímetro de seguridad para facilitar las investigaciones. Informes sugieren que el crimen fue perpetrado en otro lugar y luego los cuerpos fueron trasladados hasta el túnel donde finalmente fueron encontrados, atados de pies y manos. La responsabilidad de esclarecer los hechos recae en la Fiscalía General del Estado de Michoacán, quien se encuentra al frente de la investigación correspondiente. Durante las operaciones de búsqueda y captura realizadas en el área por la Guardia Civil, la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de la Defensa Nacional Sedena se produjeron detenciones significativas. José de Jesús Leal, de 64 años, y Francisco Javier Soto, de 60, fueron arrestados mientras viajaban en un Ford Focus gris del año 2014 en el Boulevard Lázaro Cárdenas, en la colonia Jardines del Carmen. Aunque todavía está por determinar su conexión con los cuerpos hallados o las detonaciones previamente reportadas, han sido puestos a disposición de las autoridades correspondientes. Adicionalmente, un incidente relacionado se reportó en la colonia Industrial, también en Morelia, donde una balacera en una presunta casa de seguridad de grupos delictivos dejó un saldo de siete personas heridas. Entre los heridos se encuentran tanto miembros de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía como civiles, los cuales se encuentran bajo custodia en un hospital. Este ataque armado contra el personal de la Fiscalía escaló rápidamente. Lo que requirió una intensa respuesta por parte de la Sedena, la Guardia Nacional y la Guardia Civil de Michoacán. Bien, esto ha sido todo por el video de hoy. Si te ha gustado, por favor suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna actualización. Recuerda dar like, comentar y compartir.